¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir un espacio gratuito seguido por Canal Provincial de Telerred y justamente vecinos preocupados. De eso se trata. Mi nombre es José Cuello y vamos a hablar y a contarles historias que recorren la región y por cierto son más que gustosas y dichosas de que podamos conocerlas. Y por eso hoy nos vamos a ir hasta el distrito de Pilar porque vamos a hablar nada más y nada menos con un club rotario. Y le doy la bienvenida a Jorge Godoy, él es su presidente. Jorge, bienvenido, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Gracias José, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, justamente, el presidente del Rotary Club de Pilar, el primero, el más antiguo del distrito, ¿es así? Sí, sí. Realmente y en este año en especial que cumplimos 80 años de existencia. Toda una trayectoria, ¿no? Verdaderamente han marcado camino y son las obras las que van quedando. Bueno, pero antes de comenzar a hablar del Rotary Club, me gustaría que por ahí podamos dar una definición de qué es o de qué se trata un club rotario, ¿no? Para la gente que por ahí este es su primer contacto. ¿Qué es Rotary? Bien, en pocas palabras, resumo. Nosotros somos una organización sin fin de lucro. Pertenecemos a una gran organización de tipo mundial, como vos sabés. Somos fundamentalmente un grupo de amigos en función de servir a la comunidad donde pertenecemos. En el mundo, somos un millón doscientos mil socios y estamos en más países que las Naciones Unidas. ¡Qué barro! Así que, organización mundial al servicio de las necesidades y realmente a veces hasta las catástrofes, fundamentalmente la lucha por la paz, en la cual intervienen nuestros institutos pro-paz. En fin, a eso es lo que hoy estamos. Jorge, podría decirse que en las buenas y en las malas, porque en las buenas alentando al estudio, a las becas, ¿no? A salir adelante, al desarrollo de las comunidades y en las malas, como decías vos, en las catástrofes, siempre Rotary presente, ¿no? Sí, y en esta pandemia justamente realmente a nivel mundial estamos trabajando y acá fundamentalmente en Pilar o en el distrito de Pilar y lo estamos haciendo en colaboración con la Gobernación, con los clubes rotarios que nos juntamos para hacer proyectos que, digamos, apoyen con... Sí, justamente es un poco el estar donde más lo necesitan a uno, ¿no? Donde realmente uno ve la necesidad y ahí hay un club rotario. Antes de la llegada del coronavirus, ustedes se manejaban de una forma, evidentemente ahora han tenido que migrar y aprender nuevas formas de seguir ayudando. ¿Cuáles fueron las sobras hasta antes de la llegada del coronavirus del Rotary Club de Pilar? Bueno, te los detallo. Aquí en la localidad nosotros tuvimos una campaña de asistencia a todas las escuelas. Fundamentalmente, desde la sanitización de los tanques de agua, el apoyo en dotar a las mismas, con la colaboración de bomberos de años anteriores, hay campañas de Rotary que duran años, en las cuales, por más que cambie el presidente, tratamos hasta no culminarla, no dejamos de trabajar en ellas, con respecto a los matafuegos, como te dije, a la sanitización de los tanques de agua, llegamos prácticamente a casi todas las escuelas de Pilar, y los últimos, también colaboramos con el Consejo Escolar, en el cual tenemos un gran apoyo a través de Fernando Dauría, que es uno de los consejeros, nos abrió las puertas para que colaboremos en la colocación de un botiquín por cada escuela que estaba en el distrito. ¡Qué bien! Muy necesario. Sí, sí, realmente son tareas que hicimos con mucho gusto y nos sentimos muy acompañados, tanto por el Consejo como por la comunidad educativa. Así que realmente nos produjo muchísima satisfacción. También lo que hicimos, nosotros hicimos intercambios estudiantiles y a fin de año pasado entregamos en dos escuelas, fundamentalmente, el premio al mejor compañero, después de algunos años que se había descontinuado ese programa, digamos, realmente que fue uno de los pilares del conocimiento de Rotary a través de ese premio, en las escuelas, en todo el país y en todo el mundo. Realmente, qué lindo. Bueno, ahora con la llegada del coronavirus, evidentemente, ya las reuniones físicas no se pueden realizar, muchas de las obras tampoco. ¿Cómo se adaptaron en estos tiempos? Mira, como realmente la transformación fue mucha, Rotary venía trabajando, Rotary Internacional junto con la Gobernación veníamos trabajando, pero a todos nos cuesta, porque no somos de la... Realmente no teníamos en mente el cambio que fuera tan rápido por consecuencia del coronavirus. Y realmente nos fuimos adaptando y hoy estamos participando a través de las distintas plataformas en reuniones tanto locales, provinciales, te podría decir, a veces conferencias con 300, 340 asistentes. Entonces, estamos participando y ejecutando los programas de capacitación anuales, rotarios para las nuevas comisiones, para los nuevos secretarios, tesoreros y todo también en forma virtual, con muchísimo éxito y muchísima asistencia. Y nuestro club fue practicando, poniéndose al día y hoy también estamos hace ya un mes y medio haciendo nuestras reuniones virtuales. Sí, nosotros somos defensores o estamos encariñados y sabemos de la importancia del contacto de nuestros miércoles. Los extrañamos, los extrañamos mucho, pero hacemos un esfuerzo mientras cumplimos con la cuarentena de seguir participando y seguir trabajando por las necesidades que hoy están focalizadas en el área de salud. Sin duda. Y creo que este tiempo de cuarentena, por ahí, el hecho de no poder salir a las calles, nos da más tiempo a todos, y especialmente a ustedes, a pensar, a diseñar y a crear planes de asistencia o muchas ideas que pueden surgir estando ahora en casa y viendo las necesidades con un poquito más de tiempo, ¿no? Mirá, sí, y puedo darte un par de ejemplos, José, tengo realmente la satisfacción de poder decirte que sabes muy bien que el Rotary local a veces tiene posibilidades limitadas para colaborar por los medios, porque los eventos que hacemos para juntar fondos a veces son uno, dos o tres en el año, lo cual lleva a estar limitado. Eso ya desde el año pasado fue cambiando y nosotros estamos totalmente integrados a través de subvenciones globales como, por ejemplo, la última que entregamos en el mes de marzo, a 48 horas de haberse iniciado la cuarentena, nosotros entregamos en el Hospital Falcón dos respiradores de última generación y entregamos material de consulta hostalmológica que no existían en el hospital. Eso fue en base a toda la coordinación de Rotary Internacional, de la Fundación, de clubes de Canadá, de clubes de la India, de clubes de Italia, la Gobernación que nos apoyó y, bueno, el trabajo conjunto que hicimos con Rotary de Pilar Norte, que llegó a la conclusión esa. Nosotros justamente realmente pudimos entregar realmente eso, que fue, según los médicos que lo recibieron, la directora del hospital, fue bárbaro en un momento que justamente el país lo necesitaba y nosotros estábamos trabajando en ese proyecto de hace un año ya. ¡Qué bárbaro! Y luego de eso, a través del impulso que nos dio la Gobernación para seguir trabajando en conjunto, que era la mejor manera que encontramos, al no poder movilizarnos, trabajamos a través de las plataformas y conseguimos insumos, las máscaras, en primera instancia que inmediatamente, en el mes de marzo, ya estaban entregados, a 78 hospitales del distrito. Y ahora tenemos una entrega que vamos a hacer en las próximas semanas, no, en las próximas semanas, también de insumos, ya sea guardapolvo, y descartables, en fin, lo que necesita el médico, la enfermera, en el lugar de riesgo, vamos a hacer una importante entrega entre todos los clíos, también a 38 hospitales del distrito. Bueno, realmente, se nos está terminando el tiempo de esta charla, pero no quiero dejar de felicitarte a vos, como presidente, y a todos tus socios rotarios, y a todos los rotarios en general, porque realmente lo que hacen está al servicio de la gente. Así que te deseo lo mejor, a seguir enfrentando a esta situación tan especial y a seguir haciendo cosas por los demás. Bueno, muchas gracias, José, y realmente el conocer Rotary, los invito a conocer Rotary, a los que no nos conocen, están en las páginas web, están en el Facebook, cualquier cosa, cualquier pregunta por privado se la vamos a dar a conocer, y siempre vamos a tener como objetivo, fundamentalmente, como clubes autónomos, apoyar todas las necesidades de la comunidad a la cual pertenecemos. Ese es nuestro club y esa filosofía se aplica en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Así pasaba entonces Jorge Godoy desde Pilar, él es presidente del Rotary Club de Pilar, que justamente nos contaban todo lo que vienen haciendo a través de proyectos propios, proyectos subvencionados, y que están volcados a la comunidad de Pilar, porque realmente de eso se trata. Está bien, llegó la pandemia, se adaptaron, de todas maneras siguen trabajando, como muchos de nosotros, que vamos encontrando un desafío en cada una de las maneras que tiene esta pandemia, esta cuarentena, de presentarnos. Entonces, desde el Rotary Club de Pilar, allí conocíamos a través de su presidente detalles de lo que hicieron, de cómo se están preparando y sin duda lo que van a seguir haciendo a través de la colaboración con la comunidad, porque de eso se trata. Rotary es un corte transversal de la sociedad, es decir, sus integrantes verdaderamente conforman distintos actores de la sociedad. Rápidamente nos vamos hasta del viso, ¿saben por qué? Porque ahora dejamos la solidaridad y vamos a hablar del arte, que está relacionado porque también en momentos de pandemia, en momentos de cuarentena, el arte renace a cada día. Y para esto vamos a hablar con Juan Pablo del Papa. Él es un artista muy reconocido. Juan Pablo, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿está bien que yo diga que sos artista del reciclado, por ejemplo? Sí, por supuesto. Esto es lo principal, era lo que me dio. ¿Cuánto hace que estás con esto del arte y de la construcción en base a los desechos de los demás? ¿Cuánto hace más o menos que estás con esto? Y ponele más de 10 años, más o menos, por ahí anda. Bueno, justamente, nosotros mientras estamos charlando, estamos viendo algunas de las obras que vos haces, que realmente nos sorprende, porque tenés la posibilidad, tenés el don de reconvertir artículos que, no sé, en una situación común hubiéramos pasado por alto, en un chatarrero, en una basura. Vos transformás todo esto y le das nueva vida. Sí, de eso se trata. Lo que más me gusta es encontrar en esas piezas viejas, en esos materiales descartados, darle un nuevo anclaje, una nueva utilidad visual, más que nada, ¿no es cierto? Decime, ¿cuánto te lleva a ser una de estas obras que estamos viendo continuamente? Tenemos aquí, justamente, la posibilidad de ver mucho de tu trabajo. En promedio, ¿cuánto te lleva a ser una obra así? Depende. Hay obras que me llevan dos meses, o que me llevan cinco meses. Por ahí, obras que me pueden llevar todo un año. Depende el tamaño. Más que nada, el tamaño. El tamaño de la obra. Y a veces he hecho obras de dos, tres días. Realmente. Y Juan Pablo, contame un poquito acerca de la inspiración. Porque una cosa es revolver, buscar objetos, pero digo, lo esencial, lo que te inspira a crear la forma final, ¿de dónde sale? Mira, yo creo que es, o sea, es por imaginación. Yo tengo la capacidad de actualizar lo que quiero hacer. Pero muchas veces lo que me dispara es una pieza en sí. Por ahí encuentro una pieza que ya para mí habla por sí sola. Pero hay otra persona que pasa por desapercibida, que pasa la desechta. Y bueno, yo ahí, en esa pieza, ya veo un león, un personaje, un animal, un ave. Ahí de esa pieza... No paro. Sí, verdaderamente. ¿Y cómo te afectó la cuarentena? Digo, porque a todos nos ha golpeado de maneras distintas. En tu caso, en el arte, ¿cómo lo estás viviendo? Mira, en mi caso, el arte, en la cuarentena, creo que me ayudó mucho. Creo que... La virtud, un valor agregado que tenemos, porque en sí, yo sigo, en el fondo de casa, creando como todos los días. Por suerte, sigo teniendo pedidos, encargues, y cuando no, salgo con alguna pieza inventada o que me ocurre en el momento, que tenía ganas de hacer hace rato. Y eso, me meto en mi mundo. El mundo del arte es muy distinto, ¿viste? Nos perdemos ahí en ese mundo y por ahí nos tienen que ir a avisar que te da la comida o no tenemos noción ni de la hora a veces. Juan Pablo, te hago una pregunta, porque tus obras son como hijos, ¿verdad? Y entonces a veces duele dejarlas ir. El hijo más lejano que tengas, ¿hasta dónde o a qué país llegó? Sí, tengo una lechucita que está en Londres. Mirá, muy bien. Y otra en Nueva York. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo te conocieron de afuera? Mirá, no, por un lado, la de Nueva York es una persona que me conoció a través de las redes, que tiene familiares acá y me pidió esa lechuza y que la embalemos y bueno, yo ocupo el resto del viaje. Y la de Londres es una señora que me compró tres lechuzas para sus hijas y bueno, una vive en Londres así que ella también se ocupó de mandarla para allá. y las otras dos provincias de acá. ¿Juan Pablo? Aquí tengo otra en Chile. Sí han viajado mucho. Bien. Juan Pablo, ¿qué le dirías a los artistas que recién están comenzando en algo similar a lo tuyo? Que buscan la forma, que buscan una técnica muy especial. ¿Qué le dirías? Sí, mirá, que no paren, ¿no? Sí, el estilo es algo que se encuentra con los años a través de una búsqueda que uno va haciendo y creo que lo que te lleva a eso es la pasión, el amor que vos le pones a tus obras y realmente van a pasar momentos duros como todo artista. Nada viene de arriba, así que hay que trabajar mucho y bueno, digamos, convengamos que nuestra vida es un poco diferente a la de una persona que va a trabajar en una oficina o en otros lugares, es arte. Sin duda, sin duda alguna. Y decime, ya que tocaste ese tema, ¿cómo obtenés el material? La materia prima, digo, sos de salir a buscar, ahora no porque estamos en cuarentena, pero digo, sos de salir a buscar, la gente te dona cosas, ¿cómo encontrás la inspiración también buscando el material? Mirá, hay más cosas. en sí no soy de salir a buscar, sí, tengo el ojo entrenado, digamos, y por ahí salgo con mi auto, soy muy de contactar con la gente y, o sea, por ese lado soy un estar muy sociable y entonces talleres y de moto, de auto, de lugares donde voy, siempre los que me conocen me guardan, me guardan mi tallerista, por ejemplo, el electricista Gastón, me guarda Valdes de Rulemanes, después siempre terminamos regalando alguna obra también, ¿no? Hay que devolver también. Decime, mirá, en Bellavista hay un artista que seguramente lo conocés y que algo parecido a lo tuyo hacen o comparten el amor por estas cosas. Sí. Justamente. ¿En Bellavista? Sí. 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 Digamos, hay mucha gente que se dedica al reciclaje, muy buenos artistas, la verdad que el país tiene un excelente nivel de artistas, del reciclaje, yo muchas veces expongo colectivamente con otros artistas, me encanta eso, donde nos reencontramos, donde estamos siempre en contacto, tenemos nuestros grupos de WhatsApp, nos encontramos asomorazados. A ver, y mirá, te hago una pregunta, a ver, ¿cómo lo tomás? Hay sobre todo el tema, ¿dónde conseguís esto? ¿Y no te ha pasado, digo, que te han visto trabajar con material de descarte, por así decirlo, y no te han dicho, hey, un chatarrero, vino el chatarrero, eso lo tomás como un insulto o lo tomás como lo que vos tomás de la chatarra y le das vida? No, para nada, para nada, la gente que opina así creo que no sabe, a veces, no sabe lo que está tirando tampoco, ¿viste? Porque, de hecho, como te decía, tengo el ojo entrenado y voy por la calle y no lo estoy buscando, pero por ahí veo tirado algo, una pieza importante y no me refiero a que sea de bronce, que sea de plata, no, me refiero a una pieza con una forma extraordinaria que digo, enseguida la veo y digo, a esto le tengo que dar vida y este, y no, sí, me han dicho de todo un poco, la vida del artista es así, pero uno, sin duda, uno se lo toma, uno, te hago otra pregunta técnica, una pregunta técnica, Juan Pablo, una pregunta técnica, mirá, vos, vas armando sobre la marcha o haces un boceto o la pieza que buscás, esencial, es, digamos, un poco la piedra fundamental para la obra. Sí, 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 muchas veces sí, muchas veces, la mayoría de las veces te diría que arranco con una pieza fundamental, en exposiciones, en exposiciones se me han sentado frente a mí, ingenieros, arquitectos, y que me dicen, por favor, explícame cómo hiciste este caballo, cómo lo dibujaste, cómo hiciste la estructura, y te digo, por lo general, arranco y no paro, y sale, y la forma y todo sale directamente de la cabeza. Bueno, soy alguien que toda la vida fui muy observador de la naturaleza, sobre todo, estamos en la naturaleza, y de la forma, y normalmente, normalmente, no dibujo, pero en algunos casos, sí, he tenido que tirar algún dibujo, sin duda, pero es como un acto, como un mensaje. Juan Pablo, se nos está terminando el tiempo de esta charla maravillosa, donde seguramente has inspirado a muchísimos con tu obra, con tus formas, y realmente te queremos agradecer por esta oportunidad que tuvimos de conocerte y conocer tu arte. No, no, yo te agradezco a vos por esta oportunidad, y sí, mi mensaje hacia los artistas, y más hacia los que empiezan yo, por ejemplo, tengo una hija que está estudiando, Melan y Paloma, les mando un beso grande a mis hijas, y la veo que recién arranca, en la Facultad de Arte, y lo que le digo siempre es meterle pasión, y uno cuando hace las cosas y las hace con pasión, con amor, es casi imposible, creo, que te vaya mal. Bueno, muchísimas gracias. porque ya la aclaro. Realmente, muchísimas gracias. De esta manera, lo despedimos a nuestro ahora amigo, artista, Juan Pablo del Papa, con esto, inspirador que nos ha mostrado, también veíamos al Rotary Club con su obra en este episodio de Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello, y les digo que nos encontramos muy prontito, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.